Hey gente, bienvenidos a un nuevo episodio acá del canal Ya me conoces, soy tu panita Pince el Sensei Hoy te tenemos un videazo Analizamos a Lao Jun con dos punchers De verdad que las punchers están pasadas de salsa Demasiado daño Lo malo, te estoy sincero Lo malo es que esto tiene que ser balanceado en un momento Por lo cual no vayas a subir mucho esas armas Ya a nivel 7 y 8 hacen mucho daño en Liga Experto Así que tienes que tener cuidado Pero hoy te voy a hablar de Lao Jun El Lao Jun fue un robot meta Yo digo que ha sido, ojo Ha sido el que más se ha mantenido en la meta a través del tiempo Conquistó, de verdad que Liga Campeón la conquistó Ha sido víctima de múltiples balances Y a pesar de eso, vamos a probarlo en el 2022 Con estas armas que están súper chetadas Primero, piloto Sí porque sí, Yanli es la mejor opción que tiene este robot Te da antisigilo mientras estás allí volando De verdad que pues es una habilidad actualmente útil por la meta del Orochi Lo infectado que está el Orochi en todas las ligas Ahora, los módulos pasivos sí te diría que un poco más de daño es necesario Pero me di cuenta de algo Necesita más durabilidad Sí que sí necesita más durabilidad Yo le colocaría esto, gente Al menos uno se lo colocaría Porque es muy, pero muy fácil matarlo Cuando va cayendo, sí, ojo Cuando va cayendo, de verdad que es extremadamente fácil En el video que te voy a mostrar Utilicé esto, reparación avanzada Para que lo tengas en mente Ahora, la puncher Bueno, la puncher A ver, tiene un alcance de 500 metros Y es extremadamente buena Drone Si no tienes este drone Sería muy bueno Si no tienes uno premium Yo utilicé este Pero este sería la mejor opción Para ser sincero Tiene un zócalo B Que te aumenta el daño Cuando colocas un microchip de daño Y tiene un zócalo tipo C Que le puedes colocar puntos de defensa Y tiene un zócalo F Que es este Que le puedes colocar escudos Esta sería la mejor opción Sin duda alguna Para un Aoyun Un poco más accesible Sí Problemas Problemas con el Aoyun Bueno, el Aoyun Cuando salió Tenía sigilo en todo su vuelo Y ahora, fíjense Cuando voy volando No tengo sigilo Sino cuando ya estoy arriba Cuando estoy desascendiendo Y descendiendo también pierdo Pero fíjate esto Eso lo puedes hacer Gracias a su piloto Tiene antisigilo Y ese rochi Fue víctima Del poder Ojo Poder descomunal De estas Puncher Que yo digo Que lo único malo Del video en sí Es que las puncher Están Extremadamente chetadas Déjame tu opinión Si sí o no Estas armas merecen un balance Yo De verdad digo Que necesitan Un ajuste Al menos Es imposible Que cause Tanto Pero tanto Daño Si Yo en este episodio Les quería mostrar Un Aoyun Que hiciera mucho daño Por eso Me enfoqué En un drone Que me aumenta el daño Pero Como ya les dije Me gustaría Más bien Haberles presentado Un gameplay Con un drone De defensa Para que ustedes vean Que pueden aguantar Mucho tiempo A Aoyun Si Un drone De defensa Tipo Nebula Te puede funcionar Está en la tienda Pero es bastante costoso Cuesta 6 6 mil De Aoyun Y es muchísimo Si Lo más Digo Que lo más triste De Aoyun En sí Es De verdad Que pues Cuando sale Un mapa corto El escorpión Te destroza Si En campeón Fíjense que jugué Varias veces Y ya la gente No usa tanto Escorpión En modo dominio Pero En Fíjense Aquí me salió Un escorpión Eso les estaba mencionando Ahí lo puede destrozar Por la cantidad De daño Que hace Este Aoyun Con ese drone Pero en general Me fuese Liquidado Gente Me fuese Liquidado Porque El escorpión Hace mucho daño Y en combate A muerte Pienso que Esta combinación Tendrías que tener Mucha Pero mucha Precaución Yo De verdad Que si te recomiendo La puncher Con El Aoyun Pero no Subas de nivel Te diría Si estás en campeón Versia No subas Dos punchers Yo creo que con una Sería más que suficiente Si tienes dos Al máximo Ya es un riesgo Si yo las tengo Porque en verdad Les digo que me las regalan Y bueno Por allí me gané una Busqué Pero ya me estoy dando cuenta Que esta arma Va a ser Mega balanceada Porque el daño Que hace es O sea Un daño es así Normal de un arma Y esta hace una vaina Así Una vaina loca Esto se sale De control Esta arma De verdad que pues La veo demasiado Chetada Rota Por así decirlo Si Pero bueno En general Laoyun sigue siendo Muy eficiente Gente Traten De que si lo tienen Y tienen estas dos armas ¿Por qué no? Probarlas Y usarlas En liga campeón Me pareció Eficiente Y yo le daría Una calificación Del 1 al 10 A esto De un 7 O 8 Dependiendo Del drone Que utilices Y dependiendo De tu habilidad Utilizando Laoyun Porque yo no sé Utilizarlo Veanlo allí No sé utilizarlo Muy bien Por eso es que A veces Pues ven que caigo mal O me matan Porque caigo mal Si Pero de verdad Que me pareció Un robot Que a pesar De haber sido Mega balanceado Sigue siendo Super Super Letal Esta combinación Si la tienes Como yo la tengo Ojo Con todos los juguetes Yo le daría 10 9 Es capaz De destruir A cualquier robot De un solo ataque Bueno El revenant Se salva Ya sabemos Si el revenant Es un caso especial Los drones Con escudos Etc Pero Es capaz De destruir Completamente A un enemigo Y eso lo vuelve Una opción Super Super Eficiente Yo digo Que en cualquier liga Pero en campeón Me sorprendió Si A veces Pues Tengo unos gameplays Por allí Que bueno Realmente No me enfoqué En ganar Sino en probar El daño Que hacía Si Por allí Pues a veces Me consigo gente conocida Y Si me ven jugando mal Es por eso No voy por balizas No hago nada de eso Porque quiero probar Que tanto daño hace Porque ya Ir por balizas Tener estrategia Ya es algo extra Que le pone el piloto Al robot Y No me enfoco mucho En estos videos En eso Bueno gente Espero que la sigas Pasando muy bien Cuéntame Que te pareció Esta combinación De verdad Que a mi Me ha fascinado Me ha fascinado Y la voy a mostrar Una vez más Para que te des cuenta Fíjate Todo el daño Que hicimos allí Si De verdad Que esta combinación Tiene 20 puntos Y Le quiero agradecer A todo el mundo Que ha venido Apoyando al canal Espero que te siga gustando Esta clase de contenido Y nos vemos En un nuevo episodio Bye bye gente Tienes que ver Cada vez más